La batalla contra el crimen perdura en las calles de México y en ocasiones los ciudadanos toman justicia por mano propia al punto de liquidar a los asaltantes para evitar que se den a la fuga. Esto sucedió en el municipio de Celaya, Guanajuato. La policía de Celaya declaró que dos sujetos tachados como ratas fueron embestidos por una víctima en su automóvil cuando intentaron asaltar y escapar en una moto. Por desgracia para las personas que deseaban cobrar venganza, uno de los asaltantes perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que el otro sujeto resultó herido de gravedad. Los elementos encargados del caso afirmaron que el accidente se registró en la carretera libre Celaya-Querétaro, en la que Juan Manuel N. y José Alfredo N. llevaron armas de fuego para asaltar a los clientes de un comercio. Al consolidar el delito, los asaltantes escaparon en la motocicleta, sin embargo, no contaban con que uno de los conductores impactaría contra su vehículo tras intentar detener a los ladrones. Por el momento, la policía no ha dado con el héroe sin capa, por lo que se abrió una carpeta de investigación para encontrar a la víctima y llevarla a declarar. Celaya Guanajuato Dos ladrones fueron atropellados por su víctima luego de cometer un robo trataron de huir en una motocicleta, pero la víctima los atropelló con su vehículo muriendo uno en el lugar y otro resultó herido de gravedad. El video sobre el accidente, en el que se vio a uno de los asaltantes atrapado, se hizo acreedores. Más de 472.000 reproducciones, 16.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Fotografía Twitter con información del debate, hoy estado y pásala anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Comentarios Powered by Facebook Comments